Hay veces que quisiera el fin de esta soledad Y algunas veces me puedo levantar Hay veces que tu olor regresa a esta habitación Solo ha quedado aquí ese amor inerte Tú eras toda mi vida y te fuiste volando Tú perdiste la batalla y no supe qué hacer Y apago el dolor con lágrimas Y calmo el adiós con lágrimas No puedo callar en mis lágrimas Y aunque ya no estás Te llevaré día con día Sé que algún día estaremos por siempre, amor Hay veces que despierto y siento que a mi lado estás Aunque no te vean y escuche tu linda voz Hay veces que quisiera tomar el teléfono Y marcar de nuevo mi amor eterno Tú eras toda mi vida y te fuiste volando Tú perdiste la batalla y no supe qué hacer Y apago el dolor con lágrimas Y calmo el adiós con lágrimas No puedo callar en mis lágrimas Y aunque ya no estás Te llevaré día con día Sé que algún día estaremos por siempre, amor Y apago el dolor con lágrimas Y apago el dolor con lágrimas Y apago el dolor con lágrimas Gracias por ver el video